¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Sergi Vlogs Sergi Vlogs y recuerden, suscríbanse y les traigo los 5 mejores perfumes de hombre de toda la historia esto es lo mejor que hay en la perfumería con más cumplidos, mejor precio, únicos, todo de una vez les digo no está querida Ventus porque es un perfume demasiado caro además he obtenido más cumplidos con otro tipo de perfumes y además de esto, si tienes uno o dos perfumes de esto créanme que vas a tener cumplidos garantizados pero si tienes 4 o 5, eres el dios de la perfumería créanme cuando te lo digo empezamos, una lista demasiado difícil ¿saben por qué? porque bien, este Armani Code Profumo pudo haber estado en el número 5 pero, si, me ha dado muchos cumplidos pero me ha dado más otra fragancia que voy a mencionar les digo, fue una lista demasiado complicada hacerla solo 5, imaginen enumerar solo 5 perfumes de toda la perfumería que es algo bastante difícil también pudo haber estado Versacheros si, este también de fiesta, cumplidos a más no poder en el antro, en un bar, en una fiesta pero no, no está en el número 5 ¿saben cuál está en el número 5? bien, comenzamos y es Torche Gabbana de One oh, de perfume ¿por qué este? bueno, porque este me ha dado mayor cantidad de cumplidos que Versacheros y que Armani Code Profumo además de eso considero que su aroma es más único ¿verdad? este perfume huele a canela no sé es muy romántico ¿verdad? este sirve para ir de cita con una mujer con tu chica con tu esposa en verdad este perfume lo recomiendo dicen que es para jóvenes pero yo no veo que sea para jóvenes al menos considero que lo pueden usar personas hasta 40 años y les queda muy bien número 4 se pone reñida este top 5 Acqua de Gio profundo el nuevo, el azul no el clásico no el Acqua de Gio clásico porque esta es una fórmula mejorada en mi opinión dura mucho más y sobre todo es más masculina los halagos que me han dicho de este perfume es huele muy masculino eso siempre me han dicho en verdad se los comento que siempre me han dicho que masculino hueles me encanta como hueles y además de que es un olor limpio ¿saben? te da presencia limpieza pulcritud todo en verdad este lo recomiendo y sobre todo está en mi número 4 porque es legendario este perfume todos los Acqua de Gio son legendarios el profumo el profundo el clásico yo considero que este es el mejor de los 3 ustedes que dirán escríbanme en los comentarios cual de los 3 les parece mejor Acqua de Gio profundo número 4 número 3 se viene lo mejor de lo mejor Chanel ¿sí? ¿cómo no va a estar Chanel? claro que sí Allure Home Sport o Extreme en verdad algunos dicen que este perfume huele a jabón yo no considero que huele a jabón claro que no a mí este perfume no me gustaba en particular y conforme lo fui utilizando me di cuenta que dura demasiado este perfume en verdad dura demasiado además los cumplidos han sido por venir mi madre mi novia algunas personas en el trabajo mis amigos todo mundo me ha dado el cumplido de hecho este perfume lo he utilizado por 8 horas y a las 8 horas me dicen oye que rico hueles y me sorprende el tiempo y la calidad de este perfume en verdad sigue proyectando puedes a 2 o 3 metros y te van a oler fácilmente me sorprendió bastante este perfume por eso lo pongo en el número 3 y viene viene lo mejor ¿por qué? porque uno de estos perfumes que viene me ha dado todo me ha dado a conocer chicas tener sexo con chicas es un perfume muy pasional bueno se vienen lo mejor los dos siguientes para mí es lo mejor pero este créanme este les encanta a las mujeres a cualquier tipo de mujeres en verdad de cualquier edad ya sea joven adolescente adultas todo tipo de mujeres les encanta además el chanel ustedes saben que el chanel es carita lo saben aquí está Alud Om Sport Extreme número 3 número 2 este perfume me encanta es mi favorita en verdad lo pongo en el número 2 porque no me ha dado tantos cumplidos como otro es decir de 10 cumplidos de 10 personas que me han dicho o 10 veces que me lo he puesto 6 veces han sido cumplidas imagínense 60% de 10 es algo bastante aceptable con un perfume y este es el número 2 la noche del hombre la nuit de l'homme de Yves Saint Laurent porque este es el número 2 este perfume yo no lo conocí en particular yo lo conocí este perfume gracias a un youtuber que se llama Jeremy Fragan estoy seguro que ustedes lo conocen bueno yo oía que lo mencionaban todos sus top 10 y decían bueno que pasa con ese perfume no vamos a probarlo lo probé hace 3 años y desde el primer momento en que lo leí quedé fascinando de hecho hace 4 años que lo compré me acompañó una amiga y se lo dio a Lery y saben que fue lo que me dijo este perfume huele sensual se han tocado hacer el amor con este perfume imagínense imagínense les aseguro que con este perfume ustedes pueden tener la mujer que ustedes quieran y pueden hacerle el amor a la mujer que ustedes quieran en verdad si en verdad quieren conseguir eso con una mujer pónganse este perfume es sensualidad pura sexualidad pura tengan ganas de hacerle el amor hasta su propia almohada este perfume me encanta en verdad por eso lo pongo en el número 2 porque la cantidad de cumplidos han sido impresionantes este perfume no es el típico ah que bien hueles se sorprenden hacen cara de wow por favor dime que perfume es por favor dime que perfume es me encanta me encanta como huele nunca había olido ese perfume eso me han dicho y verdad no a mi me encanta no lo pongo en el top 1 porque el top 1 es una leyenda es mi perfume favorito este también pero el otro desde la primera vez que lo vi quedé impactado y sobre todo se los voy a confesar de 10 veces que me lo pongo 9 veces me dan cumplido se los prometo y se los aseguro de 10 9 imagínense la cantidad de 100 veces que te pongas el perfume 90 veces te van a decir que rico hueles y se viene el top 1 ustedes cual creen que sea escríbanos en los comentarios o cual es su top 5 pónganmelo con gusto venimos este es el mejor este es el mejor y si vamos a repetir una casa la casa de chanel ya saben cual es pues si no puede estar en esta letra otro perfume que no sea blue de chanel me encanta este perfume es el mejor si me deben elegir entre 100 o 200 fragancias un solo perfume yo me quedo con este en verdad me encanta de hecho vean la botella que elegancia que elegancia en verdad este perfume es elegancia pura tapadera de imán botella azul no 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 y un olor exquisito voy a contarles una anécdota una vez fui a una reunión y me apliqué este perfume llegué a la reunión y un amigo no no era un amigo era una persona que ni siquiera conozco ahorita ya es mi amigo porque lo conocí en esa fiesta me dijo oye que rico hueles cual perfume es le dije cual es me dijo me acabo de aplicar carolina herrera un gris no me acuerdo como se llama dice y huele más tu perfume que el mío me sorprendió y tenía ahí el perfumero el atomizador pequeño de viaje y se lo puso y se los aseguro que este olea más este proyecta más que el que él me dijo de carolina herrera este 9 de 10 9 de 10 de 10 veces que te lo pones 9 van a ser cumplidos es elegante es sofisticado puede ser cualquiera lo de toilette el perfume o este lo de perfume yo prefiero este porque es el primero que olí y porque se me quedó su aroma grabado y si este es el número 1 con este vas a ser un crack se los aseguro un crack un dios de la perfumería el hombre que huele rico me han dicho ah ya llegó el hombre que huele rico yo me sorprendo y me da risa digo vaya lo que provoca este perfume que te apoden el hombre que huele rico y ese es uno de tantos cumplidos que he tenido son cumplidos que no solo ah huele bien no de me encanta en verdad me encanta déjame olerlo déjame olerlo es un olor adictivo a mi de hecho antes de dormir lo huelo aunque ni siquiera me lo aplique lo huelo en la tapadera es adictivo para dormir a gusto feliz tranquilo y bien este fue el top 5 de los mejores 5 perfumes de hombre de toda la historia esto es lo mejor de la perfumería nos vemos en la próxima Sergi Vlog suscríbanse chao